Había sido una decisión polémica este decreto del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de penalizar no solamente con una multa sino con días de arresto a aquellos gremialistas que decidieran protestar y que a su vez trabajaran en medios periodísticos. El juez Roberto Gallardo suspendió la vigencia de este decreto. El abogado Lisandro Teschiewicz, junto con abogados como Aristides Corti, Eduardo Tabán y Marcelo Churín presentaron un recurso de amparo ante la justicia porteña peticionándose declarar a nulo este decreto suscripto por el jefe de gobierno Mauricio Macri en el que se penalizaba la protesta gremial de trabajadores de empresas periodísticas. Según el informe, a través de un comunicado, los letrados sostienen que el gobierno porteño pretende modificar el código contravencional para reprimir la protesta de los trabajadores de empresas periodísticas en ejercicio de derechos colectivos e individuales de trabajo que se hayan garantizados por la Constitución. Finalmente, los profesionales le piden a la justicia dicte una medida cautelar suspensiva de este decreto de necesidad y urgencia en atención al riesgo cierto de que el gobierno de la ciudad utilice esta norma nula de nulidad absoluta para denunciar y someter a proceso a habitantes de la República.